En el día de ayer fue apresado por miembros de la policía, hablamos de Kelvin Polanco Álvarez de 31 años de edad, este que reside en el sector Mamatingó, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este maltratar físicamente a su madre, la nombrada Juana María Álvarez de 60 años de edad, quien reside en el sector antes mencionado. En cuanto al prevenido se encuentra en el poder del Ministerio Público.